desde hace cuánto tiempo que no salí en los vídeos y vos 8 desde el volcán desde la ida al volcán y porque es que están contentas que la veo como un volado vamos a mostrarles un regalo que nos hizo un gran amigo y suscriptor y le vamos a dar de parte de todos les damos las gracias a él muchísimas gracias amigo Marvin Carranza por este bonito regalo miren lo vamos a lo vamos a mostrar muy detenidamente y este charrete que apujó ay que peces que bonito ese es el control que bonito y ese es el control y aquí le pone el volado porque ya le pone el teléfono mira ve que chingo mira ve y este volado alumbra va si y esta es la que está todo en el ojo alipi y para abajo si puede volarse monitorealo monitorealo voy a sacar a la casa y voy a comprar en la plaza me va a mandar el drone porque vaya diciendo voy por donde vuelo mira la cámara que tiene si esta bien esta bien original creo que me lo vas a tener que apreciar muchísimas gracias de verdad es un un bonito regalo que nos ha hecho nuestro amigo para que podamos podamos llevarles unas imágenes grabadas desde desde el aire verdad si va que bonito el color mirale te vamos a apreciar quiero verlo a ver no no ni es mi madre deja ver como es mi madre no ya me imagino andarlo volando ay no pero volando volando y este volado para que es el M2 si hay que llevarlo al estadio porque allá es abierto es que ya no se quiebra alumbra alipi en la noche ah por eso va a puerte voladita los alipi para en la noche cuando es algo un día de noche no le gusta salir de noche cuando va con los casquitos usted sola no como tajo por eso para no ir a para ver a mi no me dejen ir a mi sola tampoco cuántos mandos trae el control quiero verlo cuatro las dos me imagino que estas palancas es una para cada por cada dos hélices y acá será que se ve el drone ajá 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 sabes como sabes igual a cual drone está el que andaba aquí el muchacho allá en la playa te recordas ajá yo creo que hay que hay que saberlo usar porque si no no lo sabe dünyco ya este no aprende murda vamos a ayudar este es que yo no pero lo puedes y esto que ahora es una calcomanía manía no no este es un en grande la la helice verdad de una cuarta en cada hélice para el control o para poner en algún tripos y está de lujo la verdad y está bien bonito gracias a él ahí por el obtejo el obtejo el control es este despierta se los digo que ando pena ahorita yo me siento apenado que ya me da pena las cámaras porque me da pena que me da pena que me graben a mi vieja en la calle no está lo que no está acostumbrado a la gente porque dice que le da pena que le da pena que lo graben y nos van subiendo fotos a Facebook a la receta y nos van haciendo TikTok y ahí salen bailando peor no es lo que lo graban nada más yo no estoy acostumbrada es que es ridículo donde sea tú ya estás acostumbrada entonces yo sí yo voy a ver el ridículo aquí donde sea yo la primera vez en cámaras me entiende yo no tengo pena a Betty también ya le da pena ya salieron los videos es que no mirá como ya no sale o ya no quiere salir ya no la tomas en cuenta ya no quiere salir y ella es la que no quiere salir venga a hacer que se verá el regalo que nos manda a la moneda acérquese siéntese aponga el trozo hay que irlo a volar no, esta es de Star Wars la defensa de las hélices mira, trae más jala trae lastimosamente no trae porque nosotros tuviéramos respuesto y el otro chiquito nos lo arreglaron las patas cuatro hélices más por si se le trae los polados los tornillos los tornillos los niños allá mira, está bonito porque aquí trae unos tornillos le trajeron los tornillos trae que ganar que uno tuviera repuesto para ahí no andan los repuestos en los dientes las grandes defensas que andan si papita si me matas y me quiebro cuántos dientes no jodas estas no son defensas a ver acá los patos te hierro ¿quién quiere ser vaya después de que yo lo pruebe ¿quién quiere ser la primera? yo Rinaldo la segunda es una memoria esa yo de verdad para guardar los videos los videos yo me consiguieron coger las de un en jorelo es que ya ves inglés aquí trae otros cheletes que yo he generado ¿y eso? aquí se mete hay que hallar el churute que va aquí aquí está el churute que le metan una batería vaya a viste que vaya el churute que es esta yo he generado para todo para que dan para la batería y después dan para la batería y se le van para la batería y de ahí se le van para la batería y se le van para la batería Por eso hay un detestadillo y guardar cosas. ¿Este es para allá adentro? Sí. Ah, aquí está el cargador. Ya le voy a quebrar una ala. La quebré es la cosa. No, mentira. Aquí está el cargador. Yo le hallé todo papita. Es que esta gente nos busca bien. Busquen bien que puede venir el regalo abajo. Vamos a ver todo ahí. Ya, ya, ya. Bueno, ya lo hemos recibido. Nada más que hallarle, creo. Y... Se lo mostramos porque nos sentimos muy contentos. Y para que... Muchísimas gracias para él. Está bien bonito. Para que esperen esas imágenes. Que vamos a tratar de llevarles. Grabadas desde el espacio. Desde el aire. Muchas bendiciones. Está bien bonito el tron de lujo. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Y nosotros vamos a llevar ese volado. Cuando lo elevemos y les contamos cómo lo juegan. Ahí van a ver los videos. Vamos a llevarlo también a la playa. Miren. La próxima salida. Para hacer unas tomas de la playa. ¿Qué pasó? Tal vez, vale. Pero... Hay que... Primero lo vamos a saber manejar porque... Primero vamos a leer unas clases de cómo elevarlo porque si no, dos pedazos. Adiós, mi flora. Lo vamos a buscar en glúglu. 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 Alguna idea se nos va a tener que ocurrir. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella no quiere hablar. Pero estábamos. ¡Ja, ja, ja! Déjate los cabalitos con la gente vos. No, es que me siento bien. Adolorido. Adolorido. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho estos días? Nada. Solo anduve allá. Solo fui a la playa. Ah, andamos por la playa. A la playa. Ahí anda los caritas. No sé por qué, pero... ¿Pero de lo de la ida al volcán no es que te ha afectado? No, es porque yo venía a cojar y... ¿Cuántos días pasaste tú, inmovible? Tres. No, inmovible no, porque esa patología anda arrastrada y llegaba al baño. Sí, pero fíjate que el domingo se me enteraron los dos días y no me podía enterar. Me quedaron así. ¿Paralizado? Sí. ¿Jalambre te dio? Sí. Yo me hielé porque dije yo, si no me levanto me voy a quedar así. No, yo sí estuve bien mal para usted. ¡Pero qué feo! ¿Por qué tiempo te llevaron? Yo voy a cantar la canción así. ¡Qué bonito! Ha estado nublado casi todo el día, ¿verdad? Hoy los pajaritos llamando el agua porque llovió en la mañana pero ahora que lloven. Ahí no va a llover. Ahí van a llover. Ahí lo dijo el mago ya. Aquí el mago dice que va a llover mañana y ahora no. En la noche. No, no, no. ¡Ay qué rico que llove en la noche! El mago dice que va a llover mañana y que ahora en la noche también. En la noche mandame llover mañana. Mira. De que se ríe mi techo. Deje. 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 Bien chupeteado. Bueno amigos vamos a continuar en otro video. Así que digan pendiente del canal. Denle like. Suscríbanse. Y no deje de darle like a los videos. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones. Saludos para todos. Se les quiere mucho. Bueno.